Bueno, toda una problemática, digamos, que hoy no solamente es un problema como en la seca a veces del productor, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad y bueno, hay muchos aspectos, digamos, que hay que tratar de analizar de este problema que es muy complejo. Hay parte del problema, digamos, asociado a la parte agronómica, hemos cambiado los sistemas de producción en los últimos 30 años, hemos pasado, digamos, de un sistema por ahí más ganadero que agrícola o un sistema casi agrícola puro en lo que es esta parte del noreste de La Pampa, por el tema, digamos, de que estamos consumiendo menos agua durante algunos meses en el año. Entonces, todo esto llueve más, las lluvias son más intensas, consumimos menos agua, hay estructuras, digamos, que a veces, digamos, viales que por ahí dificultan el movimiento del agua, entonces todo esto hace que el tema sea complejo. Yo te diría que evitar es imposible. Es decir, los excesos hídricos se van a dar porque son parte del ecosistema, han sido parte del ecosistema. Yo te diría que el efecto más grande del monocultivo es que uno está haciendo, está consumiendo agua, que yo, entre noviembre y marzo, o sea, 4 meses al año y que durante 7, 8 meses al año tenemos el campo libre de raíces que estén usando el agua. Quizás en algunos suelos, por ahí los más arenosos, acá al noreste de la provincia de La Pampa, que son más bien más arenosos, la degradación o la pérdida de calidad de los suelos no sea el principal factor, sino más bien el uso de la tierra, el uso que le estamos dando, que hoy estamos consumiendo, ya te digo, prácticamente la mitad de lo que llueve. Entonces, el resto que no consumimos pasa a alimentar y a recargar las napas y estas ascienden. Pero yo creo que un tema que tenemos que revisar, digamos, en la región y ponernos de acuerdo es que tenemos que consumir más agua, sea con más pasturas, sea con cultivos de cobertura, sea con forestación. Es decir, tenemos que usar el agua de las precipitaciones porque el excedente que no usamos hoy también colabora, no te digo que sea el principal responsable, pero colabora que tengamos las napas en superficie. ¡Suscríbete al canal!